hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charly ábrego donde se dicen las cosas como son como van porque ahora sí tenemos un programón de los grandes grandes tú me los pediste cierto no como los pediste entonces pues yo tuve que ir a buscarlos y los encontré hasta debajo de las piedras porque no se querían dejar ver sinceramente me vine hasta aguascalientes y me encontré con mis amigos del súper sammy así es charly oye y me trajeron a regalar un discazo un discazo mira cuánto hace que lo grabaron dos años hombre graba bien seguido los felicito oye no hombre no se querían muchachos bienvenidos al búnker de charly ábrego este tuvimos que venir a aguascalientes a buscarlos qué bueno que están bien cómo les ha ido el placer es nuestro la verdad que nos hayas invitado bueno que hayas venido y te has tomado esa molestia de venir a visitarnos administrativa de aguascalientes claro y este pues qué bueno que estás aquí platicar cosas de lo que nos ha pasado hemos practicado también atrás de cámaras platicamos bonitas muy bonitas experiencias tuyas de nosotros sí excelente 31 años de carrera 31 años como dice todo el mundo se dicen fácil pero la verdad pues ya se hace ya se nota esa trayectoria de nosotros mismos pero con el gusto de siempre nos como que nosotros todavía nos mueve esa ese gusanito de estar haciendo música que bueno a nuestro estilo grupera grupero grupero 100% 100% 100% grupero ustedes empezaron más o menos en el 89 un poquito antes un poquito antes empezamos como mira empezamos como todos los grupos tocando fiestas particulares todo eso como no nos da vergüenza decirlo porque nosotros tocamos en la fe de san marcos en un tapán como y demás no sabes pero no para serio o sea no 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 inclusive nosotros lo presumimos que nosotros tocamos ahí y este y ya después empezó con jaime hernández que fue el líder de esa mi dueño antes este se nos movió el que oye pues vamos a grabar un disco un lp ya ves de los dos play de los discos así como grabar de esos lp en serio sí sí y también los casetas ya no claro ya no ya 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 no se hace pero se grababa el disco y el casete sí entonces este lo grabamos ese en un estudio de villajuares villajuares de zacatecas ah zacatecas sí pero eso es un poquito de aquí cerquita sí es un disco que bueno también lo tenemos en nuestro récord pero la verdad nosotros lo tuvimos más como a prueba y eso nos dio más pauta a seguir ya buscando otros horizontes en monterrey en otras compañías ya ya serias cuantos cuantos discos en total y entonces contando ese entre discos y casete son 15 como 15 15 producciones que hemos hecho gracias a dios y y la verdad que es indivícil pero pero padre porque la gente aquí de aguascalientes la gente donde hemos decidido trabajar aquí en la república mexicana en eeuu sí al sido de nuestra música gracias a dios son los gigantes de aguascalientes no no porque aquí en aguascalientes hay varios grupos excelentes sí aquí la verdad es una buena trayectoria musical pero pues nosotros bueno nos tocó ese es ese según es nosotros si esa suerte esa suerte de estar así de ser de ser el grupo sus primeros de aquí en aguascalientes a su persona quién es más de aguascalientes sami o los temerarios quién es más de aguascalientes sami o los temerarios ah pues definitivamente los temerarios bueno quién es más de aguascalientes sí no pues obviamente sami y por qué decía adolfo que era su segunda casa entonces es la primera o cómo o cómo está bueno nosotros la verdad la verdad te voy a decir una cosa nosotros pues tú tú te acuerdas charlie o me viamos mucho con ustedes con adolfo y demás sí 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 a mí en mi cómo se llama cuando no no tenía algún evento y que tenía oportunidad de ir a ver a los temerarios aquí en aguascalientes siempre escuchaba que decía pero sabes por qué porque la gente de aguascalientes muy caliente no 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 muy caliente muy así muy le gusta mucho publicar a la gente apoya mucho y este y el temerario siempre dijo que el que la ciudad del lugar que lo proyectó a nivel nacional fue aguascalientes y de hecho así fue y eso casi fue la verdad porque yo me acuerdo temerarios cuando vení yo con la primera vez que vi a temerarios tocó en el casino de la feria tocó ocasión en la feria ellos y no sabemos de calvillo no sé de qué lugar le hablo al al oriente oponente eso de calvillo poniente 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 de los calientes y llegamos a ese evento y la verdad no los temerarios el lugar estaba llenísimo y y su música traían esa la copa rota y aparte fíjate yo pienso que bueno eso yo pienso que eso es lo eso lo da igual que traen la estrella si los temerarios traían la estrella y la estrella para hacer ese para hacer ese segundo para ser grandes así es sí no tenemos nada que decir dice no les llegó al precio mira chary lo que pasa es que en esa época como que no estuvieron en disa no 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 super sammy es uno de los únicos gruperos que no estuvo en disa sí lo que pasa es que en aquel entonces había otras compañías disqueras de monterrey que quieren hacer la competencia avisa con sus grupos sí y nos hicieron el favor de esa compañía era como jado o quiroqui clamingo claro este banda machos claro pesado creo pesado pesado este florida tropical tropical caribe el caribe o sea todos esos grupos de aquel entonces y a nosotros estábamos en su rama grupera romántica sí 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 y nosotros nos dieron el favor de grabarnos en ese en mcm en mcm y grabamos en mcm grabamos cinco discos ahí cinco discos como de charlín cuál es el éxito mayor que han tenido híjole yo pienso que el mayor es una canción que grabamos pero ya no fue para mcm fue una compañía después se transformó en del leve algo así en en mi así es en mi capítulo de méxico en mi capítulo así es en mi capítulo así es y fue la canción nuevamente solo nuevamente solo de yo todos los de conocer a mariano más cómo no es canción de él de mariano más y de josé quizé muy bonitas canciones no que bárbaro mira a nosotros qué pasó con todos esos compositores ya que estamos tocando todo mira todo nosotros ya tenemos contacto con ellos a mí en lo particular y a veces que estamos conviviendo nosotros que estamos echando nuestras cubas yo siempre les comento que a mí en lo particular me gusta mucho darle el crédito a los compositores no claro muchas veces no les no los mencionamos y muchas veces la gente no se informa muy bien y piensan que las canciones son del grupo no 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 atrás hay una historia de esa canción que la compuso un compositor obviamente claro la redundancia sí y me gusta darle el crédito esta canción es de josé giselle de mariano más esta canción es de álvaro torres esta canción es de el luna y más que nada porque se dieron la a ver ahora hay una gama de compositores muy muy importantes pero muy entre ellos espinoza paz claro así es este y tantos y tantos y tantos pero ellos ojo muchachos ellos para mí no escriben grupero el escribir grupero es don javier santos que compuso palabras tristes don adolfo ángel así es claro esos eran los compositores grupero ahora los gruperos quieren grabarle una canción a a poco no quieren le hablan a espinoza paz dame una canción y se componen muy bonito y muy padre pero no son canciones gruperas así es así la canción grupera tiene un estilo muy particular hay compositores gruperos así es y ahora las nuevas corrientes de los grupos nuevos que si quieren ser gruperos pues buscan canciones de compositores que hacen canciones para las bandas o para los norteños bandas y no es igual no 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 ya se dejaron escribir ese tipo de canciones de que nosotros todavía ahorita nosotros buscamos compositores por ejemplo leoncito leoncito él compone grupero pero pero c luis c luis que bueno c luis está en coma hace muchos años si no y nosotros le mandamos un saludo a él porque nos bueno hicimos un vídeo mandando un saludo él para que están sus hijas no es así es y que también componen así es también pero bueno estamos hablando este de los compositores gruperos de aquel entonces claro lupes parza bueno mariano mi compadre mariano más sí ponerse todos ellos este hay hay gruperos yo hice un programa que también le intenté hacer un programa que se llama héroes desconocidos y entrevistando a los compositores pero por los derechos del copyright es muy complicado alcancé a hacer este a javier santos que compuso palabras tristes y éxitos de jones discos completos de maricela y tiene unas canciones otras ahí que nadie me ha grabado sí sí lo creo la verdad no 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 o sea nos dejamos llevar por la nueva corriente la moda y adaptar esas canciones y realmente lo que hacen los grupos ahora es adaptar esas canciones que no son gruperas a grupero y es por eso que no funciona ahora te voy a entrevistar yo a ti a ver échale 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 tú qué opinas tú que estás sumergido en ese ambiente grupero sí tú qué opinas qué comparación das las bandas con lo grupero con hay similitud son géneros diferentes tú cómo lo puedes catalogar qué buena pregunta fíjate qué buena pregunta definitivamente no estoy muy empapado en la banda en la banda de la banda tradicional que se tocaba en los en los pueblitos eso es una eso es un grupo romántico eso digo traen metales suaves este las letras las letras son muy bonitas ya no son los poemas los cantantes ya no cantan como julión digo como como julio preciado así este ha cambiado tanto ya es otra cosa la 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 lo que es la la banda no pero lo lo grupero tiene algo en particular lo grupero yo creo que tiene algo en particular de que con estas canciones de verdad nos enamoramos claro con esas canciones nos casamos y son canciones que pienso que nunca van a pasar de moda la verdad nunca nunca hasta la fecha o sea hay gente creo que no o sea escuché la canción de los buquis temerarios jones veníamos escuchando hermano las canciones de los buquis no 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 qué qué maravilla claro el primo marco hizo el favor de bajar canciones de esas de los noventas de los noventas y luego me decía mira esos son de tu época no seas cabrón yo soy tan viejo oye los temerarios claro no definitivamente los temerarios están en una o sea vamos en la música en la banda grupera y niveles y ellos están todavía arriba del primero yo creo no hombre yo me he cansado de decir lo que es el grupo más importante que ha tenido méxico o sea no ahí están los números ahí están los 15 auditorios seguidos los dos estadios azteca este el palacio de los deportes el foro sol festival de viña del mar el primer grupo exactamente es lo que te dije que yo te iba a entrevistar está bien échale 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 qué se siente charly por ejemplo estar tras bambalinas por ejemplo en el editorial nacional o en viña del mar antes de entrar al escenario mira te platico por separado el festival de viña del mar es el festival más importante de latinoamérica y nosotros fuimos el primer grupo mexicano de todos los géneros en presentarnos sí no Luis Miguel no señor grupero 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 entonces me acuerdo que salíamos en un escenario que se hacía así para arriba hasta que llegaba y salías a la gente no era el mosto el mosto de la quinta vergara que si no le gustaba la música te daba la espalda y te tenías que salir te tenías que salir de bajar de la escena y no te daban la gaveta de plata en aquel entonces no pero ahorita le dan a todos ya se metió a Televisa hasta las patas y ya es puro cochinero en aquel entonces era producido por los chilenos y era un un festival que tenía mucha credibilidad entonces era algo muy impactante muy muy impactante era lo más lo más impactante el auditorio nacional pues era un recinto era un recinto para para música de arte si si yo creo que nosotros le damos a la madre a eso porque nosotros rompimos con todo porque la música grupera tampoco alcanza la música de Pavarotti si claro si si ahora ahora el auditorio nacional tu lo rentas la renta está en un millón de pesos tu llegas y haces una quinceañera ahí hay que anotarlo para estar ahí ahorita cualquiera se puede presentar pagando la renta en aquel entonces no señor en aquel entonces tenías que llenar los requisitos si tenías que tener una trayectoria y todo todavía cuando se presentaron los temerarios bueno como quiera más o menos ¿verdad? pero no ya ahorita se presenta el que pague el millón de pesos pues tu llegas y apartas tu fecha hay eventos todos los días todos los días ahora y ahí el auditorio no se mete en el negocio tú vas y les pagas su rentita y haces la fiesta si vendiste mil o diez mil ok esa es esa es esa es tu bronca ¿no? pero bueno no estamos hablando hablando estamos aprovechando la oportunidad porque tenemos mucho tiempo sin vernos no 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 lo que sí les digo muchachos es que ha cambiado mucho el negocio de los noventas ahorita antes antes nosotros aprendíamos a tocar aprendiste a cantar ya está ahí no sabíamos hacer nada las disqueras nos hacían todo claro el marketing las sacaban de discos cómo vamos a vender iban a las radios y nosotros en la casa no sabíamos hacer nada nomás preparar el disco ir a grabar y después de grabar te hablaban para el video ahora tenemos que hacer nosotros todo ustedes ya están preparados para todo eso pues no estábamos preparados pero ahorita ya los amos ya ya o sea la vorágine y tenemos que estar y todavía con muchas fallas de nosotros porque como tú dices nosotros no estábamos acostumbrados teníamos bueno simplemente nuestro representante se encargaba de hacer las cosas con la compañera disquera y como tú dices pues sabes que vamos a vamos vamos a ir a México porque hay que hacer entrevistas en toda la radio ahí vamos a ver tienen que levantarse y basamos por ustedes a las 8 de la mañana por favor y ya o sea todo te lo tienen preparado todo todo preparado así es ese es un problema que nos afecta a todos así es y ahora que tenemos nosotros que manejar todo nos sabemos no sé sí exactamente exactamente la verdad la verdad es que ya ya es más muchas veces las disqueras elegían las canciones que iban a grabar los grupos hasta en eso te hacían un paparata así es y luego ellos te decían esa sí esta no sí bueno con nosotros ahí en MSM sí hacían parte de eso pero fíjate que lo hacíamos en como un acuerdo ellos decían sabes que pues a nosotros nos parece nos vamos a hacer 20 rolas y esas 20 vamos a escoger 10 ok y las mías mis 10 son estas más o menos ustedes que opinan de esas ah ok esas se van a grabar así lo hacíamos la mayoría ¿tenían buen tino? no sí sí el colmillo ¿quién era el compositor de cabecera de ustedes? bueno Pedro compuso varias rolas de Sammy Pedro el de pues fíjate ese Luis ese Luis yo creo que ese Luis era el de más de cabecera junto con Pedro bueno empezamos y bueno el Jancito y el Leoncito el Leoncito sí también perdón un saludo para Leoncito sí claro Leoncito donde quiera que sea no es una chelada de Leoncito lo trató muy mal temerario sinceramente sí verdad era un tema tenía muchos temas buenos a nosotros nos pasó fácil como unos 10 temas sí y casi todos los grabamos sí 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 C. Luis también como dice como C. Luis también fue nuestro director artístico ah en serio la verdad ¿cómo de veras Charlie uno aprende de esas personas muchísimas Tirso Páez Tirso Páez también él fue nuestro director artístico órale o sea el papá de Priscila claro él fue nuestro director era cantante sí sí fracasado pero clavada 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 mi pensamiento esa es la verdad oiga muchachos ¿por qué no han hecho ustedes como colaboraciones musicales ahora que se ha puesto de moda y ese rollo sí no no han hecho nada bueno la verdad no pero les digo que andan dormidos los laureles qué bueno que vino el temerario menor a actualizarnos oye por decir José María Napoleón aquí no tienen en la vuelta hermano aquí vive la vuelta yo creo sí sí fíjate que sí sí lo hemos pero bueno tú te vas a estar de acuerdo que Napoleón pues es una persona que tiene muchas muchas ocupaciones hemos tratado de de contactarnos con él siempre hay un momento claro que sí esperamos que nos haces o no y más que nada porque son de Aguascalientes claro o sea él también él tuvo él tiene una historia estuvo a punto de fracasar claro sí cómo no entonces él debe recordarse de eso sí sí ojalá que sí o sea imagínate un tema no cuidado ¿por qué no nos juntamos los gruperos? ¿por qué existe el recelo grupero muchachos? a ver quiero que me expliquen ustedes por favor ¿por qué existe el recelo grupero? ¿por qué no nos queremos? pues no sé realmente yo estoy aquí aquí en Aguascalientes como te comentaba hace rato aquí hay mucha mucha trayectoria musical excelente aquí buenos músicos pero como que aquí en Aguascalientes yo he visto yo he sentido así esa parte de que de que en vez de apoyarnos nos tiramos o sea si tú vas para arriba o vas haciendo algo mal ¿por qué? eso es lo malo que nos hicimos en Aguascalientes pero a nivel nacional es sí yo he visto no todo el estado pero no sé Monterrey yo he visto Monterrey yo he ido a Monterrey a ver ¿por qué con Samurai no hacen un dato? mira la verdad te voy a decir una cosa es que si nos empezamos a expresar un poquito a lo mejor no vamos a congeniar así muy bien pero bueno échale hermano échale porque si no me dices voy a pensar que usted no quiere ok ahí te va nosotros sí hemos tratado de hacerlo sí lo hemos tratado han buscado pero ellos no se han dado esa oportunidad ellos quién Samurai sí pero Samurai quién pues nosotros nos hemos tratado con este Alfredo con Alfredo sí 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 ¿qué le dice Alfredo? no que sí pero está ahí ah no pues nosotros sí simulado como uno sí exactamente o sea nosotros sí lo hemos tratado de hacer y en serio o sea vamos a hacer si eres una canción inédita que sea imparcial no una tópola tuya ni mía vamos a hacerle y vamos a hacerle colaboramos o un y una así es es que no hay solidaridad aquí la neta de pronto cuando cuando has platicado hemos bueno yo he platicado con él acá vamos a ser mancuerna y pues pues sí sí pero no se hace nada pero no están no y y ahorita yo pienso que bueno desde lo que está pasando por la pandemia este deberíamos este hacer mancuerna hacer eventos tal o o o a ver qué podemos hacer para para un próspero o sea claro para volver a arrancar otra vez sí sí la segunda temporada claro la verdad porque el arranque va a ser muy complicado sí difícil va a ser muy difícil sí pero ustedes tienen opciones aquí en Amos Felientes es que se pongan las pilas sí no no mira mira o lo estoy presionando demasiado no 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 chale está muy bien porque inclusive eso que nos estás preguntando también nosotros cuando estamos en después del ensayo entonces nos ponemos a platicar y comentamos cosas cosas parecidas a las que tú nos estás preguntando pero a veces también nosotros un poco de flojera por si algo pero también un poco de que no sé no sé los egos no se prestan a hacer eso o sea no sí como tú decías yo creo que el ego no sirve de nada nadie más que otro todos vamos para el mismo lugar claro que sí o sea tenemos que quitarnos de egos y de cosas y hacer para que esto vuelva a funcionar para que la cuestión grupera vuelva a tomar esos niveles tenemos que todos jalar para el mismo lugar así es yo siento con todo respeto que los grupos se han hecho huevones así es huevones porque mira ustedes hace dos años y me platicaron que sacaron el disco porque tenían las canciones grabadas así es sí en serio o sea y luego quieres qué resultado quieren a ver muchos si no hacen nada qué quieren así es pues no van a encontrar nada nada como dice el link no 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 vine a regañarlo no no y qué bueno mira y qué bueno oye no le hubiéramos hablado a Charlie oye Charlie pero mira una persona una persona autorizada como tú pues que a toda madre que nos regañe porque tú sabes de lo que estás hablando o sea tú sabes si te digo cómo es si te digo que la burra espintas porque traigo los pelos aquí en la mano sí y mira a mí me dicen oye tú eres bien suertudo Charlie este porque te está yendo muy bien no hombre llevo días y noches días y noches trabajando siempre uno cuando vaya caminando por el camino correcto tarde o temprano los objetivos ahí están pero dejan yo les entiendo que llevamos muchos años de carrera llevamos muchos años de carrera y se vuelve uno flojo ¿no? sí dices híjole meterte al estudio otra vez ¿para qué? ¿para qué? exacto y luego subes algo y la gente en vez de apoyarte te pone pura ¿sí? ¿a poco no? y eso no inspira así es eso no inspira te bajan te bajan las pilas a veces comentarios ¿a poco no? o que dices oye ¿cómo va a ser posible? ¿te ha pasado a ti Charlie? que dices oye ¿a poco esa rola tiene tantos o sea dices tú yo la comparo vamos a hablar letras letras vamos a hablar de musicalización vamos a hablar de interpretación vamos a hablar de voz dices esa canción tiene tantos increíbles por ejemplo nosotros ok a lo mejor con no todo el marketing que desee de tener ni nada pues queremos hacemos una canción a conciencia ay híjole este es el estilo de Sammy la voz de Pedro la voz de Jaciel este nuestra música nuestro estilo musical como decía hace rato pienso que logramos bien esta canción y no hay la respuesta que a veces esperas del Super Sammy que empezó por ahí en el 85 al de ahorita ¿qué diferencia hay? pues a ver no pues ya ha habido porque ha habido evolución de cambios elementos ¿cuántos elementos siguen? ya se fueron bueno se fue Jaime que era el dueño baterista Ángel Ángel Vargas Ángel Vargas Laureano Laureano Barón la trompeta se fue también el tecladista Andrés Perales y si ha habido evoluciones ha habido evoluciones ha habido un cambio sí ha habido evoluciones y pues afortunadamente yo pienso que yo pienso que la cosa se va bien pero bueno creemos nosotros que está bien ¿verdad? tratamos de hacer lo mejor nuestra música para la gente pero pues no sé a ustedes les va bien realmente les va bien sí ¿es correcto? les va bien hasta antes de la pandemia sí vamos no nos quejamos tampoco digo que ya no se trabaja como en los 90 o sea no nos quejamos te acuerdas los eventos bueno yo tengo el recuerdo así bonito la vez que estuvimos ahí en los Galeana así es en México con ustedes compartimos con ustedes ahí ahí estuvimos con 130 mil personas así es en serio ahí estuvimos y nuestro Gonzalo Verónica Castro fíjate ese dato yo no lo tenía ahí estuvimos nosotros ahí tocamos y por cierto tocamos fuimos el único grupo que tocamos dos intervenciones en ese baile pero si te acuerdas ese baile empezó como fue de los primeros bailes que se empezaron como a las 5 de la tarde sí claro porque era resto de grupos y los temerarios eran los que iban a encabezar nuevamente ellos estaban como a las 11 de la noche 12 sí y luego ya hizo la actuación especial Verónica Castro sí y luego ya volvieron a seguir ustedes estaba Nietzsche también de moda ustedes lo apagaron la única claro sí porque empezaron a tocar y ustedes aventaban las luces como enseña de que iban a empezar esa costumbre tenía Adolfo que empezaba a aventar las luces como primera llamada por si algo sí 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 y luego segunda llamada y la tercera llamada no pararon al grupo que estaban tirados a ellos platícame lo que pasó con Freddy ah por favor sí 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 ahí está ahí está ahí está mira ahí está la papeleta la vamos a enseñar hombre qué chulada o sea ustedes se presentaron en el baile más grande de la historia de México así es la verdad sí pero perdón platícanos la historia estábamos comentando otras dambalinas que hace como en el 87 por allá cuando empezaban los temerarios nosotros empezamos un poquito después de los temerarios por ahí nosotros íbamos alternando también en ese baile en Villa García Zacatecas en 12 de diciembre porque es el día de la fecha de ahí de nuestro señor de Guadalupe entonces iban encabezando los fredys temerarios estaba sonando y ven encabezando fredys y ven encabezando fredys pero o sea pero temerarios ya empezaba con la de ¿cómo se llama? una miradita y todo ese rol así sí ya estaban sonando ya estaban sonando fuerte los temerarios entonces me acuerdo en la radio claro sí ya tenían tu infame engaño ahí sí ya la traían sí ya la traían entonces este pues ya la primera tanda como se cursaba antes la primera tanda los temerarios siguieron los fredys y luego otra vez los temerarios para cerrar ya el baile y terminando los temerarios su segunda tanda pues la gente les pedía otra tanda otra tanda entonces los fredys no sé si por celos o lo que sea Arturo Cisner ahí abrió el micrófono y les dijo a los temerarios qué falta de respeto para nosotros una trayectoria a nosotros de 30 años que ojalá que algún día la tengas y demás y fíjate cómo esa vuelta bueno pero en ese momento tenía todas las razones puras ah no sí 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 claro digo que tenía un carácter o tiene un carácter sí sí fuerte sí pero mira es como es lo que estamos hablando nosotros a veces no sabemos este pues cómo qué vuelta da la vida mejor sabes que bueno yo en su lugar de Arturo Cisner con todo mi respeto sabes que pues ya bueno se hacían la tercera rola ya entrábamos nosotros a lo mejor ya después del baile oye que van a tenemos un poquito más de respeto no sé no sé yo lo hubiera manejado así de la mejor acá porque ya no más porque a veces a veces suena como que hasta te quieres exigir de que tú ah mejor vamos a llevarla una rivalidad usted no tuviera sí como no ¿en serio? ajá sí sí ella nos entiende con brindis ¿en serio? sí cuando estaban todos juntos sí 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 o sea ahí te va otra en realidad ¿sabes a quién bautizaron como el grupo que le canta el amor? no sé a nosotros a Super Sammy a Super Sammy con el tiempo se dan ese crédito a ellos a Cero Roval así es inclusive en un disco de nosotros de MSM no sé si lo está ahí por ahí está el grupo que le canta el amor Super Sammy después ya salió ahora brindis como el grupo que le canta ¿y ese fue el problema que tuvieron? es en parte y bueno también como alternaban muchas veces pues sí teníamos nuestras rivalidades pues a ver quién pega más con la gente a ver quién o sea como como cualquier otro artista en el plan profesional no en el plan de acá de nada pero se le va a mí en cuanto a Revan después de los bailes sí sí o sea sí o sea en el plan yo pienso como todo el mundo o sea vamos a ver a ver quién le responde más la gente y todo eso ya acá abajo del escenario pues todos somos amigos aunque pues también existen las hipocresías ¿verdad? como en todos lados pero no pasa nada ¿con los MSM nunca tuvieron ninguna? no no jamás al contrario no 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 que teníamos muy buena amistad con Gustavo Ángel ¿no? con Gustavo bueno o sea era el que más malo relacionamos con él porque él en el evento que estábamos trabajando él se alemaba con nosotros subía al camión y platicaba con nosotros él era lo único porque de ahí más pues nada ¿adolfo o no? sí lo que pasa es que Adolfo con sus ocupaciones y ese rollo atendía atendía muy poco pues tú ahí también tenías otros ¿cómo se llama? ocupaciones también 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 este de Mario Alberto también Fernando era más tranquilón entonces que era un poquito más así era Gustavo aún así que también tenía sus pero no fíjate que no pasaba ningún día que nos que nos saludamos así por el escenario cuando menos o que pasaban a saludarnos ¿cómo están? ¿cómo están? o sea siempre llevaba el camino y saludaban alguna vez les decíamos convivimos también tocamos una boda de una hermana de Adolfo fue 15 años ¿y les pagaron o de gratis? creo pues quién sabe todavía estoy reclamando ese salario ¿le dieron el mole perdido? no ¿cuál les hubo? sí nos entendieron bien la verdad es que como ¿en dónde fue esa boda? allí en Frenillo en el casino Frenillo creo que sí así es con Oscar Rojo sí, sí o sea y ahí fue donde pues la verdad no sé como hace tanto tiempo ya no me acuerdo ni qué onda pero pero la pasamos bien ¿tienen a un cantante nuevo? jovencito sí ¿lo pueden presentar? claro que sí ¿puedes pasar? Jaciel Muñoz Jaciel Jaciel Muñoz no hombre está todo un chamaco hermanito ¿cómo estás? bienvenido bienvenido aquí al Munker presentando la 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 gente joven de Superstar ¿qué te tocó grabar? ¿cómo estás hecho? ya he hecho el último disco ah órale ¿y qué tal? muy bien ¿cuántos años tienes? 25 años 25 años pero quiero decir que cuando yo antes de comenzar con ellos yo no conocía muchas cosas de lo grupero ok yo no conocía rehenes no conocía a mí sí lo conocía pero grupos del mismo género yo no conocía así hasta que entré con ellos es donde empecé a empaparme ¿cuáles fueron tus digamos motivaciones para cantar? ¿a qué artista admiras? de hecho hubo otras agrupaciones que me inspiraron muchísimo y siempre se lo he dicho a Mike una ha sido Super Sammy ok excelente Los Ángeles Negros y Los Temerarios de hecho la primera canción que escuché de Temerarios fue la de Te Hice Mal y la de Super Sammy fue la de Nuevamente Solo entonces y esas fueron las canciones que yo desde los 5 años de edad empecé a cantar qué chula muchachos pásenle para que los conozca la gente los demás por favor pásenle pásenle unos por aquí otros por allá otros por aquí otros por allá Omarita ¿cómo estás? bienvenido llegaron tarde oigan sean serios otros por acá hermanito ¿cuál es su nombre? Pablo Batería Batería ¿cómo estamos? esto sí muy decente hermanito Antonio Antonio Medina guitarrista bienvenido oiga gracias si los citamos a todos temprano lo más que ya veas el tráfico de la ciudad se trajeron el pomo ahorita viene lo bueno que ahora le trajamos ahí viene caminando muchachos les deseamos todo lo mejor este que en esta segunda etapa grupera como le estamos llamando después de la de la pandemia que nos vaya bien a todos que triunfemos todos y que nos vaya bien pónganse las pilas ya no me hagan venir para regañarlos por favor vas a ir a cantar y a tocar es que solo así vienen tienen dos dos voces extraordinarias le grabaron una canción en el temerario menor está pendiente está pendiente hay un fresnillo aparte quiero que sepas que la voz de Pedro es patrimonio de Aguascalientes en serio claro ya te vamos a hacer un monumento ya vamos a hacer un monumento un monumento un monumento un monumento un monumento bueno de aquí es el mucho el toreo verdad a un lado de Armillita Pedro Salas con su micrófono oigan oigan ahí está gracias gracias por existir a toda la gente le gustó por ahí esta canción Lalo que rozaba un saludo al Lalo González hasta por el video un saludo un saludo Lalo Lito si la dijo a alguien que era todo en la vida para que yo sea feliz siento un gran orgullo de tenerte a mi lado las cosas más difíciles son más sencillas si tú estás es cierto que cambiaste el rumbo de mi vida fuiste tú mi motivación para seguir viviendo sin ti yo no podría ser mismo eres tú lo más hermoso que me ha pasado gracias por existir gracias por quererme tanto amor eres la mujer te amo gracias por sonreír en los momentos más difíciles gracias por asistir el mejor hombre de la tierra impresionante para el 14 de febrero ¿te acuerdas? claro les confieso algo les confieso esa canción yo se la hice a mi esposa esa canción yo se la escribí a mi esposa que bonita regala que bonita regala estabas enojado con ella no hombre cuando estaba cuando estaba cuando estaba enamorado yo cuando recién casado le 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 dices a roles después después ya que me divorcié acabo de hacer una colaboración con con este con Jerry Díaz de Abra Cadabra otra canción que le hice a ella pretendo olvidarte aunque a veces me cuesta prefiero sufrir a volver a ver tus ojos hay momentos que quiero llamar y escuchar tu voz por las noches me llega la nostalgia y no puedo dormir pretendo olvidarte cada día lo entiendo quisiera morir y perderme para siempre más luego aparece tu recuerdo en mi mente esta lucha constante me imagina en la soledad en la soledad y ya no sé qué hacer con tu recuerdo amor si lo guardo en el cajón aparece en el sillón y ya no sé qué hacer con este terco corazón que aún se aferra a tu amor que aún se aferra a tu amor porque en este ambiente también se da mucho se da mucho que hay muchos compositores nuevos que quieren salir y todo ese rollo pero a veces hace falta alguien que los asesore porque a veces piensan esos compositores que nada más es decir te quiero y te amo no hay que elaborar una canción bien hecha eso me estaba fijando en tu canción es una canción bien elaborada detallada o sea cambios de tonalidad o sea una canción bien hecha y bien pensada con una con una línea a veces los chavos que yo no digo que estén mal pero a lo mejor hace falta que les digan que les digan sabes qué hay que hacer hay que componer algo con una idea bien pero no con las a las veces no con las palabras o con las intenciones comunes sino con otras cosillas que nos puedan expresar hacer sentir otras emociones hay que esforzarnos un poquito un poquito hay que esforzarnos un poquito por lo que hacemos lo que hagamos hay que esforzarnos un poquito así es este yo siento que en algún momento dentro de la composición perdí el piso y me fui porque a mí me gusta mucho la trova y me gusta Miguel Luna y me gusta me gusta ese tipo de digo perdón por A y cantaba en bares y cosas más más complejas yo estudié 12 años composición y arreglo ahora lo mismo si se nota entonces me empecé a meter a hacer cosas más más musicales y más cosas y luego después dije no chery la estás cagando regresate eso no vende eso no vende fíjate tu canción de Gracias por Existir es muy grupera esa la hice hace 30 años muy a la onda temerario estoy en una siesta muy a la onda temerario algo así si si pues yo tú vienes de ahí verdad yo escribo canciones este temerales yo les entregué un par de canciones y se quedaron grabadas las canciones se quedaron grabadas este pero nunca salieron no no inclusive tú los permítas por este medio por este conducto a cualquier compositor que les interese es que nosotros escuchemos alguna canción para grabar ojalá que nos las haga llegar por ahí Pablo tiene maneja la página de Sammy a ver Pablo ¿dónde están las cosas ahí? claro que sí miren aquí aprovechando el momento con el buen amigo Charlie para decirles que Super Sammy la esencia grupera de Aguascalientes aquí sigue presente pueden encontrar dos en Facebook principalmente Super Sammy es doble M e Y porque luego le ponen con I latina y pues es otra persona se va a otro lado sí ajá entonces ahí estamos en Instagram en YouTube están todos nuestros videos para la gente que luego nos dice hey sus rolas todo está arriba en YouTube aquí está el material nuevo también en YouTube está todo en las redes sociales ahí está todo ya lamentablemente este formato ya mucha gente ya lo lo dejó aunque hay mucha gente que lo sí claro el coleccionista por esto dice los clásicos como Candileja es fascinación hombre son peleados de Sammy esto ya ahorita ya no se usa nosotros lo seguimos haciendo porque hay muchos seguidores que les gusta y volviendo otra vez al tema de las redes sociales cualquier informes contrataciones este de fechas y de las giras que hacemos y cosas así en las redes sociales por ahí les resolvemos a la brevedad y ahí estamos a sus órdenes para servirles a un vigente Whatsapp super examen sí también Whatsapp ahí mismo está es el 449-115-4452 le respondemos ahí Whatsapp Whatsapp 449 es 449 es la lada de Aguascalientes 115-115-4452 ahí está perfecto ahí luego la gente luego la gente nos dice eh mándame un video ahí está eh mándame una rola ahí está el señor Pablo Torres ese es el ahí le damos informes y le damos aquí a ver el rique el rique tranzante muchas gracias primo tomamos una foto por favor antes de despedirnos porque venganse muchachos todos para acá gracias de antemano Charlie gracias gracias por la al contrario por tomarte bueno tomarte la molestia la molestia venir aquí a Aguascalientes porque estamos aquí en la ciudad de Aguascalientes totalmente totalmente esto es en vivo aquí en Aguascalientes y gracias por por eso gracias gracias a Charlie gracias al bunker al bunker de Charlie y también muchas gracias a Javier a Javier Javier gracias por compartirnos por presentarnos que nos dio la oportunidad de estar aquí en su en su locación en su buque en su buque en su buque en su buque Charlie esa canción se me hace que la vamos a grabar claro que sí me gustó pretendo olvidarte pretendo olvidarte ok ahí en mi canal de Charlie Abrego estaban hasta abajo yo tengo 192 entre videos y canciones Charlie eso de que se van hacia abajo sin alburga no 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 sin alburga es que yo empecé en el bunker cantando mis canciones esas canciones las encuentran ahí abajo ahí están ahí están las rolas del temerario de la noche de la noche ahí están muy bien la que gusten con toda confianza perfecto muchas gracias Charlie ustedes son los encargados de hacer la grupera es todo así es nosotros vestimos a la novia esa es exacto venga la foto para despedirnos muchachos saludos primo gracias una más una más acá ahora sí hay como tres celulares listo ahí está muchísimas gracias muchas gracias antes de despedirnos esta canción la más reciente que se grabó es así es así es un joven de Steve pero no está en la versión de su persona ¿no lo ha sucedido? se escucha muy diferente ¿en serio? sí totalmente diferente ahorita la ponemos para que me escuchen a ver a ver vayanla poniendo para que se escuchen aquí está la guitarrita a ver quién la quiere agarrar muchísimas gracias ya estamos fuera del aire ¿verdad? ya no lo ha sucedido no lo ha sucedido no lo ha sucedido ya está no lo ha sucedido no lo ha sucedido la misma no lo ha sucedido ya está bueno la palabra